Hola chicas, primero de todo perdonar el aspecto pero estoy un poco malita, que la niña me ha pegado resfriado, resfriado gripe porque lo que me duele la espalda es impresionante, los huesos, pero bueno, os quiero enseñar, pues, os quiero hablar más que enseñar, pues, de la chica tona de Benefit, esta paleta se puede encontrar en, tanto en Sephora como en la web de Benefit, envía a España, hay la, buscas en la web española y ya está. ¿Por qué os quiero hablar de esta paleta? Esta paleta, pues, se ve que está bastante agotada, yo la he encontrado en Barcelona y ya había unas cuantas, así que es fácil encontrarlas aquí en Barna. Yo las he, estaba hablando de, vi una foto en Instagram donde decían que era de Benefit Spain, donde hablaban de la paleta y que era muy difícil encontrarla, muchas chicas la buscaban. Entonces me he ofrecido a aquellas chicas que la querían, ya que yo vivo cerca de un Sephora, pues, que se la iba a buscar y se la envió. Porque, total, con el correo certificado son tres, cuatro euros y así ellas las pueden tener. A mí no me supone nada ir, porque está cerca de casa, pues, eso, es, es esta. De aquí al final, cuando se abre, a ver, dentro hay un espejo muy grande. O sea, os enseño aquí, como estáis puestas, el espejo. Dentro viene también este folleto que os explica un poco, está en inglés, está puesto en inglés y os explica, pues, cómo es la paleta, cómo poderla usar. Y aquí están los que son los coloretes y el bronzer. Tenemos Dandelion, que en realidad es como unos polvos, no, no es un colorete. Ula, que es el bronzer. El Rocater, que sí que es colorete. Danlas y Coralista. No os hago swatches, porque está lleno el web de, para que veáis los colores. Y además, yo hago vídeos con la tableta y tampoco es muy veritiero, se dice, no, ese es italiano. Me resulta que es muy real el color en sí, ¿no? Y viene, como siempre, la brochita de Benefit, que es súper práctica. Si os gusta Benefit, esta paleta es una pasada. Primero la abrís y huele, es impresionante la olor que hacen, que hacen. Es eso. Yo tenía un libro cuando era pequeña que olía, que hablaba de un robot y todo, y me recuerda mucho esta obra. Ahí es muy completa, porque tenemos todos los polvos, el bronceador, este está un poco así iluminador, pero muy poquito, porque por lo que tengo entendido, esta parte así como de glitter de arriba, con el uso se quita. Está el bronceador, digamos, general, pero también se puede usar como colorete, el Dallas, bueno, el Coralista es el Coralista. Todos estos cinco productos vienen en formato de venta normal, no es un formato reducido. ¿Qué significa? Significa que Dandelion son siete gramos, Ula, me lo se ha apuntado aquí, Ula son ocho, Rocketer son cinco, Dallas son nueve y Coralista son ocho. Si los vais a comprar por separado, cada uno de estos os vale 35,50. Y lo que son los polvos, el Dandelion, 33,90. O sea, esta paleta, si la comprais por separado, las cajitas sueltas, os saldría por 145,90. La han puesto todo junto y es más fácil también para cuando vais de viaje, si salís de viaje, pues os lleváis una paleta y ya está, y tenéis más coloretes y más opciones, perdón. Y esta vale 59,90. Además, si tenéis algún descuento, cosa que yo no tenía, si tenéis algún descuento lo podéis usar. Por ejemplo, si tenéis el descuento del 10, que es el que más se suele tener, que yo, a mí no me ha llegado todavía, pues lo podéis usar y os sale aún más barato. O sea, que sale a cuenta, no, a cuentísima. Y es esta de aquí. Vuelvo a decir que si a alguna le interesa, pues yo puedo ir al Sephora a buscársela y se la envió. Que ya la he hecho con dos chicas. Y en total, entre la paleta y los gastos de envío, son 64 euros, algo así. Teniendo en cuenta que la paleta ya son 60 euros de locio. Y ya está. Recomiendo, entre comillas, considero que es una muy buena compra esa paleta. No la recomiendo. Cada uno tiene que ver si puedo o no puedo gastar. Pero es una compra excepcional. Lo digo en italiano porque no me va a salir en castellano. Es una muy, muy, muy buena compra porque te ahorras un pastigal. Te ahorras más del doble. O sea, te gastarías más del doble. Así que ahorras más de la mitad. Y bueno, y me encantan a mí los productos de Benefit. Y tiene esa olor que es adictiva. Yo voy a lado. La vuelvo a cerrar porque... Me encanta. Bueno, nos vemos en el próximo video. Espero estar mejor. Y ya está. Hasta la próxima. Chao, chao.